¿Estás vigilado? ¡Hostia, que no tengo barques aquí! ¡Venga! ¡Hola! ¡Hola! ¡Alberto! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Pero te has suicidado, loco! ¡No, Nenchu, no! ¿Dónde estaba? ¡Yo con mi perro! ¡Ah, vale! ¡Nenchu, no te tenia que haber suicidado, eh! ¡Es que no lo hizo a propósito! ¡Iba a saltar por una cosa y se ha caído! Y de paso aquí que las cosas son muy estrechas Voy a sacar otro coche, pues se me rompe mucho el que llevo En el otro ¡Uy! ¡Muéntate! ¡Muéntate! ¡No, tío! ¡Estás haciendo la tramp... ¡Estás haciendo la trampita! ¡Ja, ja, ja! ¡Me salió el hueée! ¡Me salió! hola 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 te ha gustado que era de pica no después ha dicho él él el hecho que nos invitará a la otra actividad que ha dicho que me invitará a la otra carrera pero que ha dicho yo también mi personaje se ha caído pero que ha dicho el hecho no he estado estado todo y ¡Suscríbete! ¡Vamos, Nechu! ¡Sube conmigo, Nechu! ¡Subimos los dos en un cacho! ¡Hostia, que me está quemando! ¡Dime! ¡Tío! ¡Toma, de qué te ríes! ¡Se quedó! ¡Entro! ¡Quito y matado! ¡Sí te he dado! ¡Qué suerte que has tenido, Serfony! ¡Serfony no sabes la suerte que has tenido en ti! ¡Y la que me pasó ahorita, tú te la crees! ¡Y yo me la creí! ¡Guarros! ¡No te vas! ¡Yo, que no me quedas! ¡Que ya Nechu me tenía que guatándolo! ¡Que me la paso! ¡Me la pongo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me ha caído, tío! ¡Ah! Y hemos ganado toda la partida Buena, Menchu 8000 de dinero Y nivel 130 Vamos allá, hermano Y si ponemos las nuevas actividades que han sacado Y es que para esto tenemos que tener otra cosa Dale like como al vídeo, Menchu Todavía está grabando Modo libre No puedo libre Ahora nos invitan a la partida Vale Hostia, el nuevo avión, láser ¿Has visto el nuevo avión? El láser Claro ¿Has hecho los deberes? Yo, claro Y yo también Miguel me ha dicho que se iba a ir a hacer los mismos deberes Y que nos inviten ¿Han visto las nuevas furgonetas que han sacado? Sí ¿Qué es el rock? El rock han sacado el coche fantástico El jetpack El coche que abre el agua El RCV que me encanta El RCV me encanta Como en pequeño Y el filter comes safari Yo ya estoy con el Lenchu ¿Yo también? No Tú no estás en su partida Yo me acabo iniciando archividad Yo sí, mírame Yo estoy Ah, en la partida Ahora sí me invitó Es una cabera Pero qué es tío Carrera troloca Buenísimo Aquí contactos ¿Cuál, cuál, cuál nos agarramos? Aunque a ti te vaya bien Hasta 20 minutos Oh, tía Qué coño Qué coño Me voy a coger Lo que el vaca Tonto Bien chido al vaca No, hombre Me he equivocado Esto es fatal Yo también qué pero 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 la mierda cuesta con calma con calma Yo lo agarré tu Ah vale, entendí Toma lo agarré wey Lo agarré Ahora que yo también Toma wey, voy primero Pero que c***o Que falso ha sido esto del one round Lo he hecho perfectamente Y se ha caído afuera Buenísima Que j***o Lo agarré Como lo he hecho Porro Madre mía Pero como lo estoy haciendo tío No lo estoy haciendo Ni yo mismo se como lo estoy haciendo Ni yo mismo se como lo Ni yo mismo se como lo Yo pero casi vuelvo en esta mumba Y explotó Y explotó Y explotó Felizima Otra vez lo mismo Otra vez lo mismo Oh vaya f***a Que cae un punto en rojo Y cae un punto en rojo Ah porque si cambio de vehículo Sí Me he caído Es falso En iecua Está muy buena la carrera Y yo tengo como esta Es el primer punto, buenísima Y no os pillo el punto, ¿sabes? Menos mal que no estoy bien Menos mal que no, dios Y hace como hace lo que ¡Una! ¿Eso asustado? Un poco ¿Qué has pasado? ¿Qué has pasado ya? Coño, si me pasa algo ¿Pero qué es cojo? ¡Ojo! Y no me explotó Lo dice ¡Y no me explotó! Me explotó, güey ¡Qué jodido! El derecho aún está muy atrás, güey Bien El derecho Tómalo Vuelta dos, güey Llega, güey Llega, tío Llega, que no Y el lente está de último, tío ¿Qué le pasa? Después de que puse esta carrera No, sí No, sí Y yo en teoría voy primero Ah, no Ah, no Yo voy de ¿Cuál es de segundo? No, no No, no Otra vez que salga ¿Por qué le pasa? A ver Tío Vuelta el derecho Es no ho ¿Qué hay? ¿Qué hay? Yo, soy yo jefe Es más no ho Pero si el lecho va ahora por el avión, va muy de atrás. Oh, tío, esto está mal hecho, tío. ¿Pero por qué yo sí he llegado? Yo antes, ahora, ahora. Yo antes también había llegado y ahora no. Venga. ¿Cómo que no lo he pillado? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!